Nos encontramos en LAFNAC, donde la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante está impartiendo el taller de cerámica artística. El objetivo es que los asistentes aprendan las técnicas de moldeado, cocción y decoración de las piezas. El objetivo es hacer un mural individual por cada alumno, pero con un tema común, que es el logotipo de LAFNAC, y un fondo, que es el que podéis ver expuesto detrás de mí, a base de texturas, planos, volúmenes y demás. El objetivo es que cada uno de los participantes en el taller hagan un pequeño mural de 30 x 30 cm y luego montar un mural grande con todo el conjunto de lo que hemos trabajado para que LAFNAC haga uso de él. Música Somos estudiantes de la escuela del primer curso y estamos encantadas. La escuela es muy buena, se aprende muchísimo. Música 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 Música